Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar a estudiar ahora esta parashah de esta semana que es Ekev. Y antes de comentar sobre la parashah quisiera decirles si se acuerdan que había un episodio donde Moshe Rabbenu, una vez que Dios lo iba a poner como el líder del pueblo de Israel, de sacarlos de Egipto, antes de eso fue como se inició el encuentro entre Dios y Moshe Rabbenu. Moshe Rabbenu vio ahí un arbusto cuando estaba en el desierto, vio un arbusto que estaba en fuego y no se consumía. Y eso le llamó mucho la atención y una vez que se acercó, la voz de Dios le vino diciéndole Quítate los zapatos, descálzate, porque el lugar es un lugar santo donde tú estás parado. Y la pregunta es, ¿por qué le dijo que tiene que quitarse los zapatos? ¿Qué tiene que ver con eso? Entonces nos explican de que si nosotros vemos la diferencia que hay cuando uno está vestido con zapatos y cuando no tienes, está calzado con zapatos cuando no tienes zapatos, si tú tienes zapatos tú puedes pisar en el cristal, puede pisar en una piedra, puede pisar en el agua o en el fuego mismo y no vas a sentir nada. Pero si es que estás sin zapatos y estás pisando, aunque sea en el ambiente de tu casa, si es algo que está, que sobresale y pisas sobre eso, te va a doler mucho. Y eso es lo que Dios le estaba diciendo, si tú quieres escuchar la palabra de Dios, si tú quieres, si tú vas a ser un líder, lo primero que tienes que saber es que tienes que crearte una sensibilidad en ti, de que tienes que sentir el dolor de los demás. Y esa es la manera como vas a ser tú el líder. Y Muser Ambenu lo entendió eso muy bien. Y ahora vamos a hablar acerca de nuestra parashah que es Eke. Empezando la parashah dice, de allá Eke, si tú escuchas mis mandamientos, te voy a dar las más grandes bendiciones que están relatadas en la Torah, en esta parashah. Y Rashid nos dice ahí que Eke también significa que ese es el tobillo de la persona. El tobillo de la persona es algo muy sensitivo y es la parte del pies donde cuando la persona con su planta pisotea algo, lo va a sentir mucho. Y entonces está diciendo, hay a veces que nosotros pisoteamos las cosas que no le damos mucha importancia. Por ejemplo, van a hacer las mitzvot. Hay algunas mitzvot que son livianas y que tú vas a descartarlas y no las vas a cumplir como es debido. Y dice, de eso va a depender todas las bendiciones que te voy a dar aquí. Entonces la pregunta es, si vemos en la parashah que todo lo que está allí expresado, las bendiciones, es las condiciones que son mitzvot, que son visuos no livianas y no difíciles de hacer. Y mucho de ello es, por ejemplo, que la Torah nos dice allí, hay que recordarte que yo te traje de Egipto y nunca te vas a olvidar eso. También al mismo tiempo no te olvides de que Dios es el que te mantiene todo el tiempo y tiene que darle gracia por tu sustención. También al mismo tiempo tiene que darle, tiene que hacerle oración a él nada más. Tiene que, y tiene que tener temor de Dios que es el más difícil, que es Sirachamayim. Al mismo tiempo también es, vas a tener que amar a ese extranjero, a ese, el converso, porque ustedes también estuvieron ahí como extranjero en Egipto. Todo eso son mitzvot que no es tan fácil de hacer. Entonces, ¿por qué se llama liviano? Y el hecho es que se llama liviano porque esos preceptos difíciles son mitzvot que es muy fácil de ignorarlo. Por causa de que, siendo que aunque sean mitzvot difíciles, el hecho de que es fácil de ignorarlos, eso es lo que es el problema. Y por lo tanto se consideran fáciles porque es fácil de ignorarlo. Y entonces, hay veces, podemos hacer la mitzvot que sea más difícil que sea, si nosotros insulamos en nosotros los agradecimientos, el amor, si no cumplimos con eso, con el amor, con el agradecimiento, entonces sería fácil de hacerlo. Pero nada más cuando quita esa insulación y tienes que agradecerle a Dios, entonces se vuelve más difícil. La Torah nos dice, quítale, quítale los zapatos porque así quiero que ustedes sean sensitivos con todo lo que hagan, con todo lo que hacen. Hay muchos tiempos cuando tenemos que hacer eso, quitarnos los zapatos, que lo hacemos el Coen Gadol cuando iba a entrar al servicio en el templo, tenía que quitarse los zapatos, tenía que descalzarse. Cuando estamos en Kipur y en Tishabeab, nosotros también hacemos eso. Hay muchos momentos donde hay que quitarse los zapatos y la idea es de tener siempre sensibilidad. Y esa sensibilidad es parte de nuestra educación y de nuestro mandamiento de cómo hacer y cumplirlo. Sensibilidad muy importante, cómo tratar a los demás. Con todo lo que estamos pasando ahora, nosotros queremos expresarnos de que cada uno debe tener sensibilidad con el otro y hacer lo mejor que pueda para facilitarles a todo, de que puedan cumplir también la misfoti con esa misma manera y de esa forma. Y por lo tanto, espero que con favor de Dios pasemos todo esto que estamos pasando, dificultades, que volvamos a hacerlo todo con nuestra sensibilidad. Amén.